Hola, hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Jenny, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con un video más para ustedes y como pudieron leer en el título de abajo, este video es el video que tanto me han estado solicitando ustedes, que es el video de cómo hacer tajadas con carne molida paso a paso y ese es el video que les traigo hoy, de verdad que se podría decir que es una de mis comidas favoritas porque me encanta la carne molida y si es con tajadas, mucho más así que este es el video que les voy a estar traiendo hoy, pero antes de comenzar con este video les quería dar las gracias a todas esas personitas nuevas que día con día se están anexando a este canal de verdad, muchas gracias, gracias por su apoyo, gracias por haberse suscrito a mi canal, de verdad muchas gracias por sus lindos comentarios y para los que ya están de verdad, gracias por su apoyo, gracias por ver mis videos y si tú eres nuevo y aún no te suscribes a este canal, yo te invito a que te suscribas puedes tocar ahí donde dice suscribirse y al lado tiene una campanita que la tocas y automáticamente YouTube te estará comunicando cuando yo suba un nuevo video y así no te lo vas a perder, de verdad muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí que también pueden compartir los videos con la tía, con la prima, con el primo, con la abuela, con quien ustedes quieran compartirlo compartanlo, para que así seamos más personitas aquí, inviten a amigos a suscribirse al canal, de verdad muchas gracias por todo su apoyo y este, los dejo porque yo me emociono, ustedes saben que me emociono hablando los dejo con la preparación de las tajadas con carne molida, de verdad muchas gracias por estar aquí pero sin más nada que decir, comencemos con este video las tajadas con carne molida, vamos a necesitar la carne molida yo esta carne ya la tengo con limón, ya lista para lavarla a la carne le voy a estar poniendo sofrito, consomé de pollo, pimienta o comino no sé cómo lo conozcan ustedes también voy a estar utilizando chile morrón, este o chile dulce, no sé cómo lo conozcan voy a estar necesitando ajo, apio, culantro fino, cebolla y tomate para la carne también voy a estar necesitando para las tajadas el guineo verde que es este viene siendo el mismo banano maduro, este nada más que se compra verde para hacer las tajadas y voy a estar necesitando repollo para hacer la ensalada y con ese pepino, los tomates, el chile, la cebolla y el culantro voy a estar haciendo un chimol y también voy a estar haciendo un aderezo que voy a necesitar mayonesa, mostaza, salsa de tomate, ketchup y también voy a estar necesitando un poquito de leche, sal y azúcar miren ya tenemos picado el tomate, el chile, la cebolla, el apio, el culantro fino y aquí estoy picando el ajo ok, hoy vamos a pasar a sofreír todos los vegetales le voy a estar poniendo así poquita margarina, ya saben yo uso de esta y le voy a estar poniendo a sofreír todos estos vegetales que ya tenemos aquí picados vamos a poner primero el ajo vamos a sofreír el ajo se deshace ahí, el ajo le da buen sabor a la comida y también vamos a pasar a poner todos los vegetales a mí en lo personal me gusta sofreír primero los vegetales para que así suelten todo el sabor y ya de último este sofrío ya los vegetales junto con la carne hay gente que le gusta sofreír primero la carne pero a mí este me encanta así el sabor que queda cuando se sofríen primero los vegetales una vez que ya nuestros vegetales están ya miren sofritos vamos a pasar a ponerle la carne molida esta carne molida ya la lavé con limón ya está bien limpia y hoy vamos a pasar a sofreírla bien a revolverla así con todos los vegetales y le voy a estar poniendo de condimentos consomé de pollo le voy a estar poniendo comino o pimienta no sé cómo la conozcan ustedes y también le voy a estar poniendo un poquito de mostaza en todas mis comidas ustedes van a ver que yo siempre pongo mostaza porque en lo personal siento que la mostaza le da un toque bien rico a las comidas en lo personal me encanta ponerle mostaza a todas mis carnes cuando preparo así carnes porque yo siento que le da un sabor delicioso si ustedes no lo hacen deberían de hacerlo prueben a ponerle un poquito de mostaza así cuando hagan carnes y ya verán el sabor rico que les da la mostaza yo no le voy a estar poniendo sal porque como yo le pongo consomé de pollo siento que ya está suficiente con lo saladito que le da el consomé ya no necesita sal y hoy vamos a pasar a sofreír bien la carne y ya cuando ya esté como bien sofrita así le vamos a estar poniendo un poquito de agua y la vamos a estar tapando para que se cocine miren ya se sofrió bien la carne si le ven ese colorcito como amarillo es por la mostaza pero la mostaza le va a estar dando un rico sabor hoy voy a pasar a ponerle sofrito este sofrito lo encuentran en las tiendas es como tomate, cebolla, chile y todo junto pero si ustedes no encuentran este sofrito pueden ponerle un poquito como de salsa de tomate esto hará que le dé este también un sabor delicioso y ese colorcito como rojo que le da a la carne pero si ustedes no encuentran ni sofrito y no quieren ponerle salsa de tomate y solo necesitan como el colorcito ese rojo pueden ponerle bastante tomate y ahí tendrán ese colorcito rojo pero si no quieren ponerle así como que bastante tomate también la otra opción sería ponerle recado o achote no sé cómo lo conozcan ustedes es este así miren sacan un poquito y lo deshacen con agua y ya se lo ponen a la carne y ya ahorita que ya le pusimos el sofrito vamos a pasar a ponerle una taza con agua esta carne la ocupamos con juguito bastante pues el juguito ese se lo vamos a estar poniendo a las tajadas entonces la vamos a estar tapando para que se cocine y ahorita les enseño que más sigue hoy vamos a pasar a pelar las papas porque a la carne molida le vamos a estar poniendo papas esto es opcional si usted no quiere ponerle no le ponga pero en lo personal a mí me gusta ponerle papas una porque abunda más y otra porque me gusta la papa a ustedes entonces le voy a estar poniendo papa picada a la carne molida en honduras se acostumbra a ponerle así papas a la carne molida no sé si es para que abunde más o no sé cómo es el rollo ustedes pero yo me acostumbré a comerme la carne molida así con papas y entonces por eso le voy a estar poniendo papa miren este repollo es bien fácil de picar solo tienen que ir bajando el cuchillo así este bien bien pegado al repollo y para que lo saquen finito tienen que irlo haciendo así miren irlo pegando despacito y este haciendo así como que los cortes bien finitos y ya una vez ustedes agarren práctica lo van a ir haciendo más rápido pero en realidad esto es bien fácil miren ya la carne ya casi está ya pasaron unos 10 minutos que hirvió la carne molida está bien rápido hoy voy a pasar a ponerle las papas las papas se le ponen ya de último porque la papa ablanda bien rápido entonces ahorita le pusimos las papas cuando ya las papas estén blanditas ya podemos apagar la carne molida porque ya estuvo y este en lo que la carne molida está ustedes pueden ir preparando la ensalada pueden ir preparando el chimol el incurtido y todo lo demás miren estos son los guineos verdes con estos vamos a empezar a hacer las tajadas esto es bien fácil de pelar como ya se los he dicho en los otros videos yo por si no han visto mi video de pollo con tajadas pueden ir a verlo esto es bien fácil solo lo vamos a ir abriendo así miren con esto del dedo lo vamos a ir abriendo hay unos que vienen bien fácil de pelar así como estos y así quedan miren son los mismos guineos creo que hay gente que los conoce como bananos y otros los conocen como plátanos son los mismos maduros que se comen pero nada más que para las tajadas los pedimos verdes miren ya tenemos el aceite bien caliente hoy vamos a pasar a freír las tajadas el aceite tiene que estar bien caliente cuando vayan a freír sus tajadas para que así no se les peguen las tajadas tienen que tener bastante aceite en la fridera también para freír las tajadas hoy vamos a preparar nuestras tajadas con carne molida las tajadas este ya es al gusto de ustedes si ustedes las quieren muy tostaditas o las quieren un poquito más como más aguaditas ya es cuestión de ustedes vamos a empezar a ponerle repollo miren que delicioso esta es la ensalada de repollo que hicimos a esta ensalada no se le pone nada solo el puro repollo así picado y este a mi me gusta bastante el repollo así con tajadas le vamos a estar poniendo así bastante y hoy vamos a ponerle la carne miren ya la carne ya está lista está recién hechecita bien calientita y rica para disfrutar este que les quede la carne así con juguito bastante porque ese juguito es el que se les pone a las tajadas hoy vamos a pasar a ponerle taja este carne a las tajadas y vamos a ponerle así miren le lleve bastante carne aunque y después que le ponemos la carne le ponemos poquito juguito para que queden bien mojaditas las tajadas de juguito de la carne miren hoy vamos a ponerle lo otro una vez que ya le pusimos la carne vamos a pasar a ponerle chimol bastante porque es para mí ustedes esto está delicioso nieguenmelo los que son de Honduras verdad que se les está haciendo este agua la saliva a ustedes esto se ve delicioso y no solo se ve de verdad que está delicioso intenten hacer este platillo ustedes en casa esto es súper fácil y riquísimo ustedes que miren a mí me encanta con bastante chimol por eso le pongo bastante chimol y hoy le voy a estar poniendo encurtido este encurtido yo tengo mi video de cómo lo hago paso a paso así que por si no han visto mi video de cómo hacer mi encurtido al estilo mío se podría decir estilo catracho vayan a verlo ahí está el link en la cajita de información vayan a ver este video de cómo hacer este rico encurtido que en lo personal me encanta una vez que ya le pusimos el encurtido vamos a pasar a ponerle aderezo igual este paso del aderezo y del encurtido no se los grabé porque tengo el video de cómo se hace aderezo encurtido este al estilo Honduras lo tengo grabado en otro video así que vayan a ver ese video para que aprendan cómo hacer el aderezo y ya una vez que lo tenemos así le vamos a estar poniendo un poquito de queso este es queso duro se pone un pedacito y se le raya a ustedes el pedacito de queso miren y así es como quedan ok ustedes y esto ha sido todo por el video de hoy espero este video les haya gustado y recuerden que si no se han suscrito al canal suscríbanse para que así miren más recetas este de Honduras o les voy a traer recetas de otros países porque tengo este amigas que son de otros países así que les voy a estar este pidiendo que cocinen para ustedes porque no quiero aburrirlos solo con las comidas de Honduras tengo planeado traerles comidas de México a del Salvador y otros países y este lo voy a dejar porque voy a ver que le hago a este platillo ustedes en lo personal me encanta la carne molida y las tajadas con carne molida se podría decir que es uno de mis platillos favoritos así que los dejo porque voy a comer este platillo ustedes de verdad está súper delicioso tienen que probarlo intentenlo hacer en casa es bien fácil ya pudieron ver ustedes y no puede faltar ustedes mi coca así que los veo hasta la próxima besos bendiciones cuídense muchas gracias por ver mis videos y si pueden compartir los videos compártanlo para que así seamos muchas más personas aquí en este canal de verdad muchas gracias gracias por su apoyo gracias por estar aquí gracias por sus lindos comentarios que en lo personal me llenan de estar leyendo esos bonitos comentarios y gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos los veo hasta la próxima bye miren ustedes yo sé que me van a decir que no se habla con la boca llena pero quería decirles que esto está delicioso así que intentenlo hacer de verdad está súper delicioso y en lo personal no me gusta comer con cubierto porque con la mano es más rico o sea no sé los dedos le dan sabor rico no le dan氣